Para antes de octubre del presente año, se prevé entregar la reposición de la cinta asfáltica de los 296 kilómetros de la ruta CA2, la cual conecta con la frontera de México y El Salvador, informó José Luis Benito, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El funcionario indicó que la semana pasada se subieron al portal de Guatecompras los eventos de licitación de cuatro tramos de la CA2 Oriente, que de Escuintla a la ciudad de Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, suman 103 kilómetros. Las empresas oferentes deberán comprometerse con ejecutar la obra en seis meses. La CA2 Oriente estaba adjudicada a la empresa Sigma, señalada de actos anómanos. Sin embargo, luego de resolver los trámites contractuales, se ejecutó una fianza de 62 millones de dólares, es decir, 481 millones 120 mil quetzales. Esto nos permitió iniciar el proceso de recepción y liquidación. Para comenzar con la licitación, dijo Benito. El primer tramo va de Escuintla a Guanagazapa, son 27.1 kilómetros. El siguiente tramo va de Guanagazapa a Chiquimulía, que son 28 kilómetros. El siguiente tramo va de Chiquimulía a Pasaco, que son 27.35 kilómetros. Y el siguiente tramo va de Pasaco a la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, que son 20.15 kilómetros. Repito, es reposición de cinta asfáltica, no es ampliación. Vamos a dejar el tramo en condiciones de carpeta asfáltica totalmente nueva. En el caso de los 193 kilómetros de la CA2 Occidente, están divididos en seis tramos. De estos, cinco ya son atendidos por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial-Covial y se espera que sean entregados antes de Semana Santa, aseguró Benito. El siguiente tramo va de Sequinalá a Cocales, son 32 kilómetros. Esto lo tiene una empresa española que ya no está funcionando en ejecución. Está en un proceso de liquidación. Esperamos terminarlo pronto y estar pronto subiendo el evento Aguatecompras. El siguiente tramo va de Cocales a puesto de cuarentena. Este ya está haciendo, estos son 30 kilómetros. El siguiente tramo es el primer tramo de los que tenía Odebrecht adjudicado. Es el tramo que va del puesto de cuarentena hacia el puente Castillo Armas, son 34 kilómetros. El segundo tramo que se estaba trabajando ya adjudicado a través de la Dirección General de Caminos, con evento de reposición de cinta asfáltica, es el tramo que va del puente Castillo Armas hasta vamos a ver, este va del puente Castillo Armas hasta el kilómetro 192, 198. Luego tenemos otro tramo pequeño que va del 198 al 211. Este está en regulares condiciones y ya está siendo atendido a través de Covial. También lo tenemos listo para antes de Semana Santa. Y el último tramo que está en ejecución también desde el año pasado, son 20 kilómetros, va del kilómetro, 40 kilómetros, perdón, va del kilómetro 212 hasta el kilómetro 252 que ya es en la frontera. Es un evento también de reposición de cinta asfáltica. Los trabajos de un sexto tramo de Escuintlas y Nala de 24 kilómetros, también adjudicado Sigma, está detenido. Sin embargo, se espera la aprobación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para la suspensión y se espera que el nuevo oferente entregue el proyecto en cuatro meses, dijo el ministro. Para DCAT me informo, Noe Pérez.